¡Eh! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Y sexy, yo soy Rafita y me llamo de nuevo a mi canal Y como estáis viendo en el título, hoy vamos a jugar La última, la más complicada Y la más nueva, Boss Rush No sin antes tirar una multi al banner de tickets Que lo tengo aquí, que tengo 112 tickets Que no está nada mal, va a ser pobre Así que bueno, vamos a ver que me puede tocar Me gustaría que me tocase o este Goku O Turles, o Vegeta Super Saiyan 4 O un Black Goku que está, así que bueno Vamos a tirar una multi ahora, una multi Al final del vídeo y luego Hacemos la Boss Rush, no voy a utilizar Ningún mecanismo de suerte Como los compañeros que tengo ahí, que ya me dan mala suerte Así que voy a levantar las manos yo mismo A ver si tengo suerte, si yo levanto las manos Tiene que dar mucha suerte, ya te lo digo yo Vamos a ver, y chicos, estad atentos porque ¡Oh! ¡Empezamos duro! Eh, le voy a dar con el codo, sin terminar de levantar la mano Eh, estad atentos Porque voy a hacer un directo en la otra plataforma Ya sabéis cuál es, seguramente, o mañana o al día siguiente Con los tickets del torneo, con estos tickets Y con el nuevo banner, Super Saiyan 3 Con el nuevo banner de Gohan y de CLLR Gastando toda mi pierda y que lo más seguro Que me toque una ca... Vale, 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 lo tengo, lo tengo Pero un dupe no viene nada mal Para la categoría de futuro No está mal, no está mal, vamos a seguir mirando Porque es la primera que me toca No está nada mal, no está nada mal Tenemos al número 16, a ver aquí me toca más ¡DOS! SSR En la primera tirada, ya no iba a tener más suerte Este, bueno, está, no es muy bueno Pero ahí estamos, no es malo tampoco del todo Pero bueno, lo tenemos ahí, ya no creo que me toque más Calvo, bueno, un poco peludo, pero calvo Frost y el último Oh, ya no hay último Bueno, dos SSR, nada, va a comenzar esta... Oh, uno más ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no lo tenía! ¡Vamos! ¡Primero miro lo que me toca, hermano! ¡Es increíble! ¡Es increíble la suerte que tenía! ¡No lo tenía! Y Super Necesario para la categoría Super Saiyan 3 Y para más categoría No tiro más, ¿vale? No tiro más Esto lo resolvía para el directo Que puede ser increíble Lo que me acaba de tocar Espectacular Vamos a ir a la última boss rush que ha salido Que está... También tengo que hacer un Super Battle Royale Que puedo hacer todo eso, casi todo Y vamos a hacer esta ¿Con qué equipo? Con mi equipo de fusiones Porque es el más roto de fusiones de Potara Que es el más roto que yo tengo Así que bueno, vamos a buscar aquí Un bellito Int Que esté chetadito Este, por ejemplo, está muy bien Bueno, vamos a ver Vamos a cerrar aquí un equipito Todo bonito Creo que ya lo tengo preparado Si no me equivoco Creo, creo, sí A ver, no es el mejor equipo del mundo Pero no es nada, nada malo Os preguntáis ¿Llevar algo de STR? Podría llevar algo de STR Que mejor que este Pero todavía le falta algún que otro dupe Pero voy a probar con esto Yo imagino que ganaré Y si no gano Puedo llorar en una esquina Que siempre está bien Vale, vamos a ver Que tengo pocos objetos Ya que me gasté todo el torneo Este hombre Esta señora Y no sé si un Ghost Asher, tío Un Ghost Asher No estaría mal Por si acaso Venga, por si acaso Creo que llevo Buen equipo Para curarme Y para pegar bien duro Podría llevarme al otro bellito El tech Super Saiyan Blue Pero prefiero a este, ¿vale? Prefiero a este Vamos allá Al final del vídeo Hago otra multi A ver si tengo la misma suerte Yo ya con esto Ya me voy a ir con un canto de los dientes Te lo digo en serio Me falté algún LR Porque ya sé que yo no No tengo suerte de los LR Pero bueno, vamos a ver qué tal Empezamos con Gohan Este traje no me cuentes tu vida Vamos a ver Qué rotación tengo para empezar Creo que tengo una buena rotación Para empezar Este bellito tech También podría cambiarlo Pero bueno Como tampoco es que tenga Es Fii O sea que Este hombre lo va a matar De un solo golpe Creo que lo mato De un solo golpe Y si no lo mato De un solo golpe Está este hombre Que lo va a acabar Con un solo Del siguiente golpe Imagino que sí Voy a pelear Todas las orbes que pueda Para utilizar aquí Todos mis super mega ataques Y yo creo que lo voy a terminar Empezamos bien Un super ataque nada más comenzar Y sin utilizar él Un ataque que me aumente Vale 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 Me da igual que me pegue No me ha quitado nada Fijaos que tengo Medio millón de vida Que no está nada mal Tengo muchas ganas De los summon buenos A ver que me tocan Tío Gastarme todas las piedras Y llorar en una skin Y que me toque una caca O no Porque aquí voy a Aquí ya me ha tocado Una cosa súper buena Aquí yo flipado Porque es increíble Lo que me ha acabado de tocar Este es tech ¿Verdad? Le afecta a este señor Voy a meter a este hombre aquí Vale Creo que va a morir también De un solo golpe A ver cuánto me recargo Ultra ataque No Pues no me va a morir De un solo golpe Bueno voy a quitar las techs De aquí No tengo mal equipo Para nada Es uno de los mejores equipos No he parado a hacerme Super ataque Y eso me está perturbando Pero menos mal que no me afecta Y me quita solamente 71 puntos de vida Bueno vamos a ver que tal Dos millones de base Creo que lo mato Al siguiente golpe Imagino No porque no le afecta Pero va a acabar aquí O sea si no lo mata Black Goku Lo va a matar seguramente Mi bellito Blue Un millón y medio El Eza de este hombre Tiene que ser brutal Ya me falta el Black STR ¿Vale? Black STR Estaría bien que me tocas Ah pues no lo voy a matar aquí Vaya Pensaba que iba a morir Pues no muere Cuánto le quita A lo mejor lo mata Quién sabe No vaya No me pegue el primero Por favor sea buena gente Vaya No buena gente Vamos a meter la defensa De este bellito Por si acaso Me acaban pegando Con este no hago Ultra ataque ¿No? No hago Ultra ataque Vale Está por aquí Y este hombre pues está Cacharrado Se va a morir ya A ver He pillado super ataque El normal Para que me aumente más La defensa Por si me hace un super ataque Y acabo llorando De una esquina ¿Vale? Porque esto me aumenta Un poco el ataque Y un poco la defensa Entonces está bastante bien Utilizar este super ataque De vez en cuando Pues muerto este Gohan Pues nada Pues nada Pues nos quedan dos más Son cinco enemigos De los más duros En teoría Pero bueno Esta rotación Ya no me acaba De agradar Tanto Vamos a ver Que es lo que hago Con este bellito Y me voy a pillar Todas estas Interesante Si pillo estas Ultra ataque segurísimo A ver si Ya ves Y esta para hablar Así rellenamos la barra Del Dock Aunque no está nada mal Quizá no debía rellenar Ah muy bien Ah vale Ataco yo Que pensaba que me iba a hacer Otro super ataque Y digo yo No paran de hacerme Super ataque Pero bueno Que estamos bien Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Vale ¿Cuánto le quitas de hombre? Un poco caca Pero ahora con los contra ataques Va a aumentar bastante Lo que le vamos a quitar Creo Creo que no muere en este turno Puede que sí Es físico No porque no le afecta A mi personaje A menos que haga un crítico Si mi bellito blue Bellito blue Mi bellito El segundo que ataca Que tiene tres dupes Si hace un super ataque Con crítico Creo que si lo matará Pero si no le ha dado crítico Pues como que no se va a morir Hay que aguantar un turno más Pero bueno Que este Esta boss rush Es la más complicada en teoría del juego Pero a mi me parece bastante Facilito Ya está Crítico Hay uno más ¿no? Ahí viene Que bien otra vez Que pesado el Gohan No los para de atacar Vale Tengo que hacer todos los super battle roa A ver Vamos a ver Lo voy a machacar Lo voy a machacar Lo voy a machacar Que flipas Si voy a utilizar todas estas Este hombre con dos se recarga Pero si pillo esta Hago un ultra ataque Y este hombre pues Esta mismo Vale Si le hago doble crítico Está muerto Además lo bueno de este vegeto Que ahora mismo me ha aumentado más Todavía la defensa Entonces es súper bueno Si le hago un crítico Una adicional Estaría bastante bien Buen crítico No hace adicional Pero bueno Le hemos quitado un buen tocho En el siguiente turno muere Y ya nos vamos al cuarto personaje Está bien que me ha hecho el super attack aquí Me ha quitado una mierda A ver cuánto me quita Que estoy interesado En cuánto logra Quitarme este Estamos yendo bastante rápido 76 Estoy roto hermano Estoy muy muy roto Tres millones de bases Si le hace un crítico como antes Pues este hombre va a morir Y si no muere Pues se lo acabará cargando El siguiente personaje Crítico Crítico Calla No hay crítico Le hemos quitado una mierda La verdad Es fi Así que bueno Los demás enemigos ya nos costarán mucho menos O sea Porque este personaje Supone que el sefi Nos va a costar bastante más En teoría Pero bueno Tampoco es que nos va a costar mucho A ver Interesante rotación Me gustaría dejar estos dos juntos Es más Vamos a dejarlo juntos Hago un ultra ataque Si pillo todo esto No Le hago un super ataque Pero bueno Si le hago un crítico Está más que muerto Vamos a pillar todas Esta Está muerto O sea No va a pasar de este turno Digo yo A lo mejor pasa Y acabo llorando una esquina Si le hago un crítico Estaría bastante bien Y si no lo va a matar El otro coqueta Que tiene Ventaja de tipo Sobre todos Vale Vaya Pues a lo mejor Aguanta un turno más Uy 53 Creo que si me hace un super ataque Me la quita una 20.000 Pero vamos Que tengo toda la vida todavía No me ha quitado Ni mil creo Vamos a ver cuánto le quita este hombre Este hombre tiene ventaja de tipo Sobre todo Así que posiblemente Si no lo mata Lo va a dejar ahí contra las cuerdas Pues no Pues no Pues no Pues no Pues está aguantando Este juego está aguantando Está aguantando bastante Pero bueno Va a pillar Va a pillar En el momento en el que Pilla la siguiente rotación Que espero que no Y lo matemos aquí Hay que pillar la siguiente rotación Vaya Bueno Si no me hace super ataque Estaría bastante No le quito nada Ah vaya Pues si que Esto me ha quitado por lo menos 70.000 Pero bueno Que tampoco es ningún problema Ay cuánto me quita No me mate eso Joder Imagina que me quita Madre 100.000 Madre 100.000 Me cago en el Gohan Pero bueno Todavía tenemos mucha vida Vamos a poner a pegar este hombre Que este hombre le va a reventar Imagino que lo matará Vamos a cuidar un poco de vida Con esto Y con esto No hay AGL O no llego ¿verdad? No, no hay AGL Bueno no pasa nada Está muertito Vale En el siguiente batalla Me parece que vamos a hacer El ataque definitivo O sea el ¿Cómo se llama? No me acuerdo tío En lo que es la de esto Ya me entendéis Lo mata ¿no? Este hombre Imagino que sí Vale, vale Pues tampoco la quita tanto Este Gohan aguanta bastante Vale Vencido el primer enemigo Vamos a poner el segundo Tengo muchas ganas de tirar otra Multi A ver que me toca Hombre Goku Super Saiyan Este es el Tega Este va a morir súper rápido Va a morir súper rápido Porque claro Mi Bellito le afecta Porque es inteligencia Y no es inteligencia Le afecta a los TEC Vamos a ver Cómo te lo quitamos Ese T-R Vale Uf Con esto Con esto quito más Vale, vale, vale No hay Ultra Eso no me ha gustado Pero bueno Va a morir A ver si cargo aquí Mi ataque Final para Voy a intentar aguantar Vale, voy a intentar aguantar No me han caído la Orbe Como yo quería Pero bueno Va a pegar el siguiente turno Mi Bellito Blue Creo que muere Creo que muere Este es que pega muchísimo Tío Pega mucho, mucho, mucho Además tengo al Bellito TEC Que es un Cori Me aumenta un 25% De ataque y defensa ¿Cuánto le quitamos? Un millón Vaya mierda Vaya Pues sí que va a aguantar Esta gente Son un poco pesados ¿Eh? Son un poco pesados ¿Cuánto le quita este hombre? ¿Dos millones? Ni dos millones Vaya Eso me va a doler Y bastante 95.000 Todavía podemos aguantar Además nos vamos a cuidar toda la vida No hace falta que utilicemos ningún objeto Creo que está más fácil Le deja un toque de vida En serio tío Le deja un toque Que mala leche tiene los huevos Vale Vamos a hacer una cosa Este Lo va a matar Utilizando un ataque pecho O sea este de aquí ¿Ok? No voy a pillar las Orbes Tochas A que hago un super ataque Uf Menos mal Pues lo tengo que hacer en el siguiente turno por huevos Bueno no pasa nada Nos curamos toda la vida No quería hacer el ultra mega ataque ese Que no sé cómo se llama ahora De verdad no me acuerdo Cuando grabamos siempre me pongo muy nervioso Pero bueno Me ha todo 3 SSR en la primera Muy necesario Es muy bueno Sobre todo ese último Y ha sido increíble Vamos a ver Está grabando todo ¿No? Sí Este Goku es un poco peste Y creo que lo voy a acabar matando De un solo gol Bueno que yo espero Pillo estás por aquí Estás por aquí Sí vamos a hacer el Dokkan El Dokkan attack se llama ¿Verdad? Perfecto Me voy a curar toda la vida No me hagas super ataque Que si te va a morir en este golpe Imagino O no Ojo Vale 3 2 1 Me ha quitado casi la mitad de vida Así que con esto me voy a curar Ojo que estoy Ojo 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 Uf He fallado dos No pasa nada Me cura toda la vida Imagino que sí Lo bueno es que los dos siguientes personajes son tech Que no pueden hacer nada contra mí ¿A ver cuánto le quitamos? Sobre todo contra estos bellitos tío Este bellito creo que es uno de los mejores LR de todo el juego Yo creo que está en el top 3 sin ninguna diferencia Es que encima se cura vida tío Y si se fusiona hace contra ataque O le quita esto Que también está muy bien Vale pues Ah no Que esto Ahora se encontré a 5 Este turno no me gusta No me gusta nada Vamos a ver Vamos a intentar acabar No hay ningún físico Interesante Vamos a acabar con Oh Sí ¿Por qué no? Además si me aumento la defensa Este es Este aquí mismo Y este hombre debe afectar a los inteligencias Se le va a pegar a este coja Si no Nos Vamos recargando también la barra del token Que estaría bastante bien Bien Creo que no lo voy a matar Lo voy a dejar contra la cuerda Y lo voy a matar el otro Creo No me haga super ataque el primer turno No me sea perro Lo he matado ¿verdad? Estoy roto eh Lo he matado Lo he matado Lo he matado Estoy bastante roto con este equipo Yo cambiaría al black este Por el black str Que no estaría nada mal Y luego otro de potala Que no Tampoco estaría mal He matado a 2 Está muy bien Hostia pues No le va a afectar Pero bueno En el siguiente turno imagino que lo mato ¿Cuánto le quita? Ah pues mira Si que le ha quitado bastante Pensaba que este combate iba a ser un poco más complicado Contra 5 personajes Pero es un poco peste Vale Vamos a poner este a tanquear Y va a matar O intentar a Trunks Si creo que si A Trunks lo puede matar Puede que lo mate Y si no lo mata Pues acabo llorando una esquina Este que le pega a este hombre Y Trunks Vale, vale, vale No hay física ¿Verdad? No hay física Bueno Está muy muerto Creo que en este turno le vencemos Y ahora si que tocaría al Goku Tech Que Goku Tech va a morir de 2 turnos seguramente 2 millones casi de base Está increíble lo que quita este hombre Muere y así no me ataca Muere y así no me ataca Espectacular Y este pues lo va a matar Podría llevar más Gogeta a STR Pero así llevaría otro más STR Aunque tengo 3 Inc en este equipo Creo que estaría mejor llorarme al STR Hubiera sido mejor llorarme al STR Pero bueno no pasa nada No pasa nada Le faltan dupes Así que espero que me toque algún dupe más A ese gollita Vamos a ver Este es Tech Tu pega al primero Se hace el Afecto a los estos Vale, perfecto ¿Ultra Ataque? No hay Ultra Ataque ¿Verdad? O si, espérate Creo que si, 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 si que hay Si que hay, si que hay A la verga Está un poco muerto creo este hombre Si este le hace el Ultra Ataque también Pues más muerto basta Y si no puedo y pillo todas estas Creo que muere Creo que muere porque el Afecto Creo que muere porque el Afecto Y si no puedo llorar en una esquina Pues es súper fácil este Baterroa El otro era más complicado Porque creo que estaba Hildegard Que skipaba Y encima también estaba Un culto distinto Que ese es complicado de cojones Así que bueno Vamos a ver cuánto le quita Muy buen este hombre Ah, pues le quita una mierda Pensad que le va a quitar más Este hombre aguanta Que flipas, eh Os recuerdo que yo lo afecto Que la inteligencia Lo afecta a los Tech Y este hombre va a ser Un súper mega puñetazo Que espero que si le hace un crítico Pues le quita un montón Ahí está, buen crítico Pues nada El siguiente turno muere No pasa nada Oh, un súper ataque Ay, cuánto me quita 80.000 Yo espero que no me llegue a 100.000 Quiere aumentar la defensa 100.000 Eso duele, eh Eso duele Pero bueno, no pasa nada Por ahora no hemos utilizado Ningún objeto Y vamos por la segunda batalla Y lo vamos a terminar El siguiente turno Y aunque no haga un súper ataque Al, al Bellito Nos va a quitar una mierda Vamos a ver Toco a Bellito, ¿no? Perfecto Madre mía Está muy muerto Encima súper ultra ataque, tío Tío, horrorísimo, tío Voy a bajar esta Orbe Peck Así la pillo Y me recargo más la barra Que no estaría nada mal Todavía no lo hemos fusionado En el boss orral anterior Si no fusionamos 3.000.000 Sí me dio Y afectándole Lo que pasa es que Este tiene mucha reducción de daño Pero bueno, ¿cuánto le quitamos? Eh, 4, 5 Crítico, crítico 2.000.000 y medio Bueno Me esperaba un poquito más, ¿eh? O sea que está roto O sea que 2.000.000 y medio es muchísimo Pero me esperaba un poco más De mi Bellito Nos quedan 3 enemigos O sea, bastante fácil, ¿eh? Y este físico Este también va a morir bastante rápido Bueno, este tiene como una defensa Y hace que no le quitemos vida En teoría Pero bueno Que tengo yo a mi Bellito Blue Que le va a reventar Vamos a ver Pega el primero Eh, eh Vamos a poner a este colina ¿Por qué no? Sí Y Bellito Blue Si aumenta su defensa No estaría nada mal Y este, pues, contraataque falso Porque no va a ser ningún contraataque Eh, morirá Yo creo que muere No me haga superataque Si no me quita vida O sea, me está haciendo perder tiempo de vídeo A ver cuánto le quita Este hombre, aunque no afecte a los enemigos Sigue quitando muchísimo Es verdad El último físico, creo En teoría Ah, si es físico No deberíamos afectarle No deberíamos O es Tech No me acuerdo Pero está muerto Y encima no ha aumentado el ataque y la defensa Para ir preparando a ese Bellito Para cuando venga algún físico Este es Tech Sí, este es Tech Vale, vamos a ver Qué le hacemos a este hombre Si es Tech Me lo cargo Joder, que si me lo voy a cargar Espérate, que va a morir Ala, ala, ala Espérate, espérate Que este está un poco muerto también Edia, Rafa Pero mira tu vida Se me ha rellenado toda la vida Es espectacular Este equipo Este equipo es increíble Y todavía no me he fusionado Tienen que pasar 5 turnos En una misma batalla Y creo que me puedo fusionar Voy a recargar la cámara Porque está a punto de acabarse Y ya queda poco Para hacer la multi ¿Cuánto le quita? ¿Muere? Muere, muere, muere Madre mía con este equipo Es espectacular, eh Que no utiliza todavía ningún objeto A ver si me lo puedo pasar Si no utiliza ningún objeto Que lo dudo Pero quién sabe Vamos a ver Este vuelve a ser Tech O sea que me lo sigo cargando Súper fácil Madre mía Voy a pillar todas estas Aunque hay más renta De pillar luego de ese Vegetto Pero no pasa nada Vamos a ver ¿Hace un ultracade con esto? Sí, ¿verdad? Madre Está muerto, eh Está un poco Un poco Un poco muerto Creo que está este hombre Voy a dejar toda esa Raimo Para el siguiente Vegito Ah, pues no va a morir Porque tiene la defensa esa Me cago en la defensa de los cojones No pasa nada No pasa nada Este Vegito creo que ¡Ay, sí, señor! El que le afecta solo golpe Cuerpo a cuerpo O sea, este Vegito sí le afectará ¡Ah! No pasa nada Menos mal que ha hecho un ultraataque Ahí va Este sí, ¿verdad? Este sí Este afecta a la pelota esta que tiene Bueno Hazle un crítico No estaría nada mal Un millón Tampoco está mal Y este pues lo va a esquivar Creo, imagino Imagino lo esquivará Porque con la barrera Este esquiva los ataques Efectivamente Le afecta solo los ataques Cuerpo a cuerpo Creo que en el evento normal Puedes romperle la barrera Creo No me acuerdo Pero bueno Mientras siga así Mira, este turno es perfecto Porque este hombre Creo que me para el golpe Creo que me va a parar el golpe Espero que no Pero creo que me puede parar el golpe Madre mía Como estoy recargando la barra del Doca Es increíble Bueno Me lo va a parar, ¿verdad? Me lo va a esquivar No lo esquives A buena gente Me lo esquiva Qué perro Vale, vamos a ver cuánto le quita Este hombre si le da, ¿no? Este es un ataque Sí, este hombre si le da Y este le va a afectar Y lo bueno del físico que tengo Del otro Vegito Que hace contraataque Y seguramente acabemos quitando Uff Creo que lo matamos, ¿eh? Creo que lo matamos Un super ataque aquí Así que le voy a devolver bastantes ataques Esto me va a quitar cerca de 100.000, ¿verdad? A ver, ¿cuánto me quita? ¿10.000? Tres Basura Pues sí, pues va a morir Porque yo creo que los dos contraataques O tres creo que morirá O eso espero Si no puedo llorar una esquina ¿Cuánto le quita este hombre? Son tres Son tres Está muerto, está muerto A ver, ¿cuánto le quita aquí? Boom Uno Dos Y el tercero, ¿no? Son tres Está muerto Qué buena, ¿eh? Este equipo es increíble Muerto Pensaba que me iba a durar un golpe más Pero no Ahora sí Este es el físico Y ahora empieza pegando Mi bellito Blue Así que bueno Va a empezar pegando este hombre Bueno, no va a empezar pegando este Que se afecta Azul de ataque Azul de ataque, ¿verdad? ¡No! No he llegado por uno Perro Bueno, no pasa nada Vamos a ir cargando esta barra de duka Para la siguiente batear Curarnos toda la vida Y espero que no me haga un super ataque después Pero bueno, vamos a ver Si le hace un super ataque Que sea este bellito Porque no le afecta Le va a quitar una mierda Ahí está, perfecto Está saliendo increíble Creo que puedo Aguantar sin utilizar ningún objeto de cura Lo suyo sería Eh... ¿Cómo se dice? Eh... No jugármela No jugármela Pero bueno Tiene aumentar el ataque Le va a quitar bastante Un millón y medio Lo que pasa es que este bellito No le afecta Así que imagino que va a aguantar un turno más Si le hace un crítico estaría bien Mmm... No le ha hecho crítico Ah, pues mira Una adicional Int sin crítico Bueno, creo que en el siguiente turno morirá Espero que sí Porque el otro Sí, sí Quiero ver el siguiente muere Son dos int Pero dos int Que pegan bastante Toma Está muertísimo el siguiente turno Este black es muy bueno, tío Es muy bueno Se ha quedado un poco obsoleto Pero no quiero imaginar Cuando le hagan eleza Creo que le va a quitar más este hombre, eh Pero no porque no llega a ser superataque Y aquí... Ah, pues no va a llegar a ser superataque a nadie Ah, gracias, eh Juego Vale, vamos a pillar esta Baja la tech Baja la tech Perfecto Está muerto Sí, yo creo que muere No me pegue muy duro No me hagas superataque Ese auto... ¡Critico! Uy, el gallo que va a salir Vale, está muerto Este hombre lo mata Pues es increíble Me está saliendo perfecto De pleno lo que es este boss Rush Pero de pleno, pleno, eh Y muerto ¿Te imaginas no lo mata? Un millón Bueno El STR lo hubiera quitado bastante más, eh Sobre todo porque encima no afecta Bueno, pues nos quedan dos enemigos Nos quedan dos No nos queda nada, tío Es increíble como estamos avanzando Este Goku tiene muchas fases Así que espero que no me pegue bien duro Si me pegue bien duro Pues no pasa nada Es AGL por completo Así que a este bellito Le voy a mandar A que desce de una vuelta Porque no le va a afectar Y eso es un problema Y va a morir Este muere en este turno ¿Vale? No voy a intentar cargar el Dog Can Attack Porque no me va a resultar beneficioso hacerlo Así que voy a intentar retrasarlo Pero creo que en el siguiente turno No lo puedo retrasar más No pasa nada, no pasa nada Creo que aquí me podré transformar Y si no en el de Freezer El de Freezer va a ser mucho más fácil Porque es tech Y personajes son inteligentes Tengo más inteligentes Así que va a ser súper fácil Está muertito Ah, no, ha vivido Porque vive, pringao Mátate Ahí va Medio millón Este vegeto la verdad es que está Es una mierda, en verdad No es muy bueno Está bien por los contraataques Que te quita poca vida Pero no es muy bueno Mira lo que quita Quita muy, muy poco Y eso que es físico A ver si puedo matarlo Sin hacer el Dog Can Attack Estaría bien Estaría bien, la verdad Estaría bien ¿No hago el Dog Can Attack? Creo que lo tengo que hacer por cojones No Ah, aguanta Aguanta ¿Aguanto? No, no aguanto Vaya No pasa nada Al menos nos he curado toda la vida Otra vez de nuevo Estoy rotísimo Y el de Freezer va a ser súper fácil Tío Pero súper, súper fácil Ahí sí puedo acertar toda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis He acertado toda Está un poco muerto este hombre Pues sí, equipazo que tengo ahora mismo Equipazo Eh No lo va a matar Creo que no lo va a matar Pero mi Gogeta El otro sí que lo va a matar A ver, Rafa Gogeta no se potala No, pero como este personaje aumenta también Un 90% Los inteligencia lo llevo Porque me resulta Muy beneficioso Ah, pues sí que lo mato Sí Vaya Se murió Pues nos queda Super Saiyan Tres God y Blue Y luego ya Freezer Bastante fácil, eh A ver Voy a dejar esta al final Porque hace contraataques Y me va a venir muy bien Uf, ultraataque, ¿verdad? Ala No creo que pueda hacer otra vez Dock and Attack Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo No creo Pero se puede intentar Intentar siempre está bien Eh Sí Creo que va a morir aquí Porque este hombre le hace el ultraataque Y el otro tiene varios contraataques A menos que me haga superataque Y no le hagamos contraataque con el vellito Sería un poco caca Pero bueno Un millón Este le afecta Tengo un dupe más para metérselo Pero no se lo he metido No lo vamos a matar Vaya 700.000 Uf, espérate que a lo mejor sí Hale un crítico Se usted muera, gente Si le hace un crítico Sí que va a pillar, eh Si le hace un crítico Pues no hace No hay crítico Pega dos veces No se muere Vaya Sí se muere, sí se muere ¡Hala! Sí se muere Madre mía, qué equipazo, tío Vale, pues vamos con el God Y luego falta el Blue Y el señor Freezer Y ya tenemos 35 piedras más Para el directo Mañana o al día siguiente Así que estad atentos Seguidme en la otra plataforma Que lo tienen en la descripción Vale Eh ¿Hay superataque tocho? Creo que sí hay superataque tocho No hay superataque tocho Bueno, no pasa nada Vale Voy a pillar toda la europea que pueda Para rellenar más rápido la barra del Doca No me cura ni una sola vez Aquí se me van a quitar bastante vida Cuando me haga el superataque Espero que no se lo haga bienito, Blue Si se lo hace a este está bien Porque le va a quitar muy poco ¿Cuánto le quita? ¿Manola por Wax? No ¿Cuánto me ha quitado? ¿20.000? Me ha quitado poco, eh Me ha quitado muy poco ¿Cuánto le quitamos? ¿Cuánto le quitamos? Crítico Buen crítico Espectacular equipazo, eh No me ha quitado nada de vida No voy a curarme en todo el último Bosch Rush Estoy flipando Estoy flipando Hoy es el día de la buena suerte Hoy hago la moz seguro Porque vamos Es que no es normal Y encima aumento la defensa Por lo que me va a quitar muy poca vida Crítico Ay, que la ha matado Y me ha aumentado el ataque Pues es el último Goku Menuda paliza Quiero tirar ya A ver que me toca Vale, vamos a ver Eh Lo voy a dejar tal que así No me convence de todo Porque va a aguantar varios turnos Pero no pasa nada Vamos a quitarnos esta de en medio Y pillamos estas Seis No, cuatro Vale No sé si nos dará tiempo A hacer el 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 Dokkan Attack Espero que sí Yo creo que sí Nos va a dar tiempo Imaginaos terminarlo con un Dokkan Attack Que sería el Bosch Rush Perfecto Uy, que poquito le he quitado Uy, que poquito le he quitado Este hombre supone que le baja El ataque O la defensa Creo que la defensa Le quita muy poco, eh Le quita muy poco a este señor Y eso no me ha gustado ¿Cuánto le quitamos ahora? Ah Este hombre ha quitado bien ¿Le puedo bajar el ataque y defensa? Sí, creo que sí Ojo El super ataque a Black Goku, eh Cuidado, eh Batalla espectacular de Goku Contra Black Goku ¿Cuánto me quita? Me va a quitar su 120.000, eh Me ha tuneado Bueno, bueno Como ha pegado no pasa nada Me puedes tunear No sé que me podía tunear Eso es un problema Este cuánto quita Ih, que ha quitado Bueno, intenta pasar Aquí vao Espectacular Mmm Interesante Vamos a dejarlo así Es que aquí no hago el El ultra ataque Vale Este va a pegar bien duro Mmm No tenía que haberlo hecho así Bueno, no pasa nada Pillo estas con este Y estas con este Va a aguantar un turno más Creo yo que va a aguantar un turno más A menos que haya críticos Si hay críticos No va a aguantar un turno más Si no hay críticos Aguanta un turno más Así que espero Que le haga un crítico Y si Y creo que en el siguiente turno Si aguanta me fusiono Si me hace un super ataque Bien dado Eh Me tiene que pegar un poco más, eh A ver 200 No, no Si me pega un poquito más Me hace un super ataque Que yo creo que me lo hará Así que nos fusionamos Al siguiente turno A menos que pase esto Y se muera Y si se muere Pues no hace falta Ojito que vamos a la última ronda Ya Esto es increíble Esto es increíble Madre mía con el equipo Creo que más rápido No me lo puedo pasar No utilizo ningún objeto Voy intentando utilizar ninguno Intentarlo, vale Porque son 256 puntos de vida Y si me hace dos super ataques Pues yo puedo llorar Y no quiero llorar Vale Esta rotación es la hostia Es la hostia Voy a ir curándome poco a poco también Que eso está muy Pero curándome bien, eh No bestia Pero sí que me sigo curando bastante Y no me voy a atacar Va a morir el primer turno O sea que no me he curado bastante vida Nada más comenzado Recuerdo que tiene que pasar cinco turnos Para que nos fusionemos Así que seguramente Si nos fusionamos Y hacemos el docker attack Esto ya sería La hostia Está muy muerto, ¿no? Dos millones y medio casi Pues muerto Vale, nos queda Freezer Y ya acabamos esto Y sería la hostia Vamos a ver Me pega el primero Me da igual que me pegue el primero Porque tengo a este hombre Que va a hacer un... Un ultra ataque Por supuesto Sí llega, ¿no? Madre mía Qué equipo Me da mucho miedo este equipo Me gustaría Hubiera un modo online No creo que me haga super ataque al principio Pues sí Me lo hace super ataque al principio A ver cuánto me quita No creo que me quite tampoco mucho, eh Si me tengo un mental de defensa ¡24! No me lo puedo creer ¿24 me acaba de quitar este Freezer? Ala, 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 ala Está muerto también Y me he curado O sea, que lo que me está curando está muy bien Porque si me curo No hace falta utilizar ningún objeto En serio me lo pasa si no utiliza ningún objeto Otro muerto Madre de Dios con el equipo Y ahora vuelvo a traer el Vegetto, ¿verdad? Tengo casi 300.000 Espérate, eh Espérate Que esto no acaba Espérate Que aquí otro ultra ataque Espérate Ala, ala, ala Voy a comerme nada más que estas dos Sí, voy a pillar esta zona nada más Para que este hombre pille todas estas orbes Y le pueda curar al menos un poco más Fijaos que tenía 370.000 Y ahora tengo 300 Eh, 270.000 Tenía una de vida Y ahora tengo 316.000 Que nuestra vida ha aumentado Que flipas Esta, este Qué pedazo de equipo Qué pedazo de equipo ¿Muere? Muere, 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 muere Adicional Está muertito ¡Ala! De un puñetazo la ha matado Pues nos quedan dos fases de Freezer Esta la Golden Y lo hemos terminado ¿Y cuánto tengo de vida ahora? 316.000 Y voy a seguir aumentándola, eh Voy a seguir aumentando mi vida Voy a tener que pillar estas Bueno Voy a pillar una de estas ¿Por qué no? Porque vamos a aumentar la vida Pero muy poco Pero muy poco No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Si me hace super ataque Igualmente aquí creo que me va a quitar Muy, muy Mira lo que me quita Si es que no me quita vida Igualmente No hay, hay ultra Está muerto ¿Vale? Está muerto en este turno Madre mía Que me lo voy a pasar sin curarme Con mi equipo Que siempre son más malos Que la gente normal Lo que le he quitado No me tiene que haber hecho super ataque ahora La verdad Ha sido un poco rata Ah, vale Me quita 400 Tampoco pasa nada Y de un puñetazo va a morir Pues queda uno Pues queda uno Nada más Y no me voy a curar Por si acaso me fusiono El último turno Que puede que me acabe fusionando Porque no creo que lo mate de un golpe En un turno no lo voy a matar Sería muy bestia Vale Pues vamos a dejar Vamos a hacerlo un poco distinto Vale Un poco la rotación distinta Para aguantar un poco Vamos a dejar a este hombre aquí Vamos a pillar todas estas Vamos a pillar todas las T con este hombre Y Bellito Blue Venga, ultra ataque ¿Por qué no? Cuidado que puedo llegar a rellenar la barra Del docker ataque Eh No creo que lo mate Si le haces tú un crítico Y el Bellito Blue otro crítico Está muerto Está muy muerto Pero no creo que tenga esa suerte Bueno, quién sabe Me ha aumentado un poco más el ataque Con ese Bellito T No ha vio No ha vio Hombre Si le hace un crítico a mi Bellito Blue Créenme que está muerto Pero muy muerto Es que este momento Un 25% ataque y defensa Está muerto Eh Está muerto No me lo puedo creer Que lo mata de uno 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 O sea De un solo turno Este equipo es el mejor Este equipo es el mejor del mundo Madre mía Que paliza se han llevado En el Battle Roy Y ahora no lo acaba chicos Porque vamos a hacer otra multi más Voy a levantar las manos A ver si así te me da suerte también Porque Creo que más suerte no voy a tener Si me toca algún LR Ya sé que yo de LR ando bastante pobre Pero si me toca alguno Ya sería la hostia Pero bueno Vamos a ver Pues 35 piedras que me llevo a la casa Está bastante bien Y vamos a hacer la última multi Todo rápido Porque el vídeo está durando un montón Levanten las manos Ustedes conmigo Y vamos allá Que si tengo suerte ahora Ya sabéis que tengo el poder De Satanás en el corazón Chaos Eso es muy suerte Creo que no Creo que no Voy a dar esta con la mano Ya da igual Puede que no toque ningún SSR aquí ¿Vale? Pero si está en Super Saiyan 3 Estaría bien En 3 también estaría muy bien Uy Casi Vamos a ver Hemos levantado la mano Una más Estamos dándole aquí a Goku Perfecto Super personaje Increíble Espectacular Hemos gastado la suerte Amigos Tío No me lo creo Son todo R Tío Son todo R ¿Son todo R? ¿Pero qué estafa es esta? Eh Se acabó la tontería Voy a lanzarlo pero para allá Como si yo tirara alguien Quiraba de lado ¿Vale? Vegetta Fusionate Hombre Hostia Le voy a dar Pero sin darle con la mano ¿Vale? A lo mejor así me da suerte Ella con lo que me ha tocado Créidme que estoy Con lo que me ha tocado Estoy muy satisfecho No tenía que haber tirado esta multi Pero bueno La vida es así Super Saiyan 3 Hombre Si hay buena gente Veo oscuro Empieza a ver un poco oscuro Vale Este Caca No me lo puto creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No Esto No Es normal Me han tocado Nada más que me queda Turles y Vegetta Super Saiyan 4 Me acaba de Estoy No sé qué decir Me toca ya Vegetta Aquí Super Saiyan 4 Y esto es el banner de la vida Vale Este ya peste Pero bueno Otro más Yo digo yo Madre mía Otro más Ah calvo Esto Eh ya está Me voy Que os he dicho Que me faltaba Este Y me acaba de tocar Me voy chicos Si os ha gustado Dale like por mi super suerte Nos vemos en más vídeos Os quiero Amigos míos Os amo Y me voy De verdad Un corazón Porque esto ha sido espectacular No he tenido más suerte en mi vida Gracias por ver mi vídeo Y me llama Doca Battle El pre... El pre...